Hola mis amores de YouTube, bienvenidos al canal, espero que se encuentren bien, Dios me la bendiga a todas y a todos, les quiero hablar del aborto, quiero hablarles de este tema tan sensible que nadie casi habla, o bueno si hablan pero no mucho, las decisiones que debemos de pensar antes de tomar esa gran decisión, las consecuencias también, mis amores yo sé que nadie puede juzgar a nadie, cada cual hace con su vida lo que desea y no estamos aquí en este mundo para andar señalando y criticando, bueno criticando sí porque siempre van a haber críticas, pero no sabemos por qué las personas toman esta decisión y no somos Dios para juzgarlo, Dios logrará en su momento juzgar a estas personas y nadie quedará expuesto de la mano de Dios, lo que quiero decirle a ustedes mis amores es que antes de abortar piensen en la vida que están quitando, en lo que están arrancando, ustedes no saben si ese bebé les va a hacer una bendición en su vida, yo sé que a veces la economía no está buena, pero yo creo que un bebé no te va a quitar más de lo que tú le puedas dar, que es tiempo, amor, comida y todo, atención, ponte a pensar, qué sería de tu vida si tu papá o tu mamá hubiesen tomado esa decisión, si tu mamá no hubiese sido una guerrera, una valiente, como lo fue al tenerte a ti, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, al contrario estoy aquí porque quiero hablar, platicar con chicas que han tenido esta experiencia, no para señalarlas y decirle, no, tú hiciste esta decisión y tomaste esta decisión, jamás y nunca yo haría algo como eso, la verdad que hay que pensar antes de abortar, disculpen el ruido, antes de abortar un bebé, creo que es una vida, creo que en el momento en el que el espermatozoide se cruza y se une con el óvulo, creo que es el milagro de la creación y nosotras las mujeres que queremos tener hijos, todavía no hemos experimentado el milagro de la vida, verdad, porque no hemos dado, no le hemos dado vida todavía a nadie, sino que somos seres vivos, con ilusiones de ser y tener esa bendición que tú tienes, yo no estoy aquí para decirte lo que debes hacer o no, simplemente estoy aquí para darte una palabra, un consejo, yo no sé por qué no quieres tener esa criatura o por qué lo estás haciendo o por qué lo vas a hacer, solamente sé que debes detenerte cinco minutos y pensar, si Dios puso esto aquí, quizás fue una noche loca, quizás fue una violación, quizás fue algo que no querías en el momento porque estabas mal, eres joven y tomaste una decisión equivocada en tu vida, quiero que sepas que las cosas no son casualidades, las cosas no son consecuencias, bueno sí, pero a veces de nuestros malos actos y yo creo que cuando ya hay una vida en nuestro interior tenemos que atesorar en lo que Dios nos está permitiendo vivir porque no sabemos si va a ser nuestra última experiencia, nuestro último recuerdo de llevar a alguien más en nuestro vientre, creo que es una muy muy buena bendición, que muchas de nosotras las que queremos tener hijos no tenemos, así que ponte a pensar antes de arrancarle la vida a ese, porque ya tiene vida a ese ser humano porque es un ser humano, aunque muchos digan no, no es un ser humano todavía, sí, sí lo es, sí lo es porque su corazón muy mínimamente late, así que yo te quiero decir que antes de hacer lo ores, medites, hables con alguien, perdonen, que haya estado en esa posición, que a tu propia madre pídele un consejo, no está de más, disculpen mis penas, está como parada y no tiene que ver con lo que estoy hablando mis amores, no estás solo, no estás sola, en este mundo hay personas buenas como malas, pero más somos los buenos busca ayuda, no voltes así, no voltes sin antes orientarte, la decisión al final y al cabo es tuya es muy personal, nadie puede decirte lo que tú debes o no debes de hacer, el cuerpo es tuyo, la decisión es tuya y se respeta simplemente es un consejo y quiero que sepan que tengo Instagram, me pueden buscar para hablar conmigo si me han visto mis videos, ya saben, soy enfermera, no soy doctora, bendiciones para todos y mi amor te amo mi esposo que no sé que va a ver mi video, así que te amo mucho y espero que Dios nos dé esa bendición de tener un bebé que nos va a hacer muy felices, yo tengo fe de que Dios nos va a dar eso que nos va a dar eso